Todo listo para un acontecimiento sin precedentes en el hogar de ancianos Rita Suárez del Villar. En varios de sus espacios se aguardaron los cerca de 50 adultos mayores que residen en la institución en la que se procura el bienestar y la felicidad de cada uno de ellos. Y decidimos en esta fecha tan conmemorativa, entonces, realizar las dos bodas que creo que van a ser lo más lindo que vamos a tener para la historia de él. ¿Cómo planificaron todo? ¿Quiénes le ayudaron? Gracias miles al Palacio de los Matrimonios, que ha hecho una decoración en tan poquito espacio, que me ha cambiado el lobby del hogar. Creo que estamos en el Palacio, hemos trasladado el Palacio completamente para acá. Gracias a la Dirección Municipal de Salud, que nos ha dado un apoyo increíble. Y a mi equipo de trabajo, que sin ellos tampoco puedo hacer nada. Y a mis abuelitas, por supuesto, que es lo mejor que yo tengo en este momento. Como en otras ceremonias nuxiales, se vivió aquí el emotivo momento unido a la singularidad de estas parejas que han visto el amor como una fórmula necesaria para afrontar los desafíos de la vejez. Por una parte, Cecilio Ignacio Pérez y Felicia González Díaz. Del otro lado, Ramón Colina Álvarez junto a Olimpia Griselda Segura, quienes decidieron legalmente contraer matrimonio luego de experimentar hace algún tiempo el romance surgido en este lugar. Puedo decir que estoy súper feliz en haber efectuado hoy esta unión matrimonial entre estos cuatro seres que merecen todo el respeto del mundo, de todas las personas. Agradecida y muchas felicidades para ellos. Felices entonces. El festejo se realizó en coincidencia con el séptimo aniversario de creado este hogar de ancianos. Un sitio donde la existencia se vuelve más placentera si el amor se comparte en cualquier momento de la vida. Mayelin del Sol, Notisur.